¿Qué tal mi gente? Skate Rojo, Sky Gale. Voy a enseñarles como hace el show en el Skate Trick de esta semana. Ok, para hacer el Pod Chubby simplemente tienes que poner un pie en la cola y el otro en el centro de la tabla, un poquito más adelante con las manos de los tornillos. A medida que haces eso, haces el Pod y la tabla, cuando la tabla salta, le traes con el pie de atrás para que la tabla dé la vuelta. Con eso vas a tener un Pod Chubby, dependiendo del tamaño de tu óleo o el tamaño que lo quieras, te va a salir así. Bueno, eso fue Pod Chubby, el truco de esta semana, Skate Rojo. Mi nombre es ZKLY, Sky Gale. Para más información y más trucos, por SkateRojo.com. Patina. Gracias. 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 Gracias.